Hola a todos, para hoy vamos a hacer una preparación que incluye entrada, fuerte, para la entrada vamos a utilizar vino tinto, quesito, aceitunas rellenas, picamos el quesito en cuadritos, lo ensartamos con la aceituna hasta que obtengamos la cantidad deseada y lo servimos con la copita de vino, para el fuerte vamos a necesitar tortilla de harina grande, todo esto lo conseguimos en tiendas de uno, muy económico, frijol, refrito, crachos, quesillo, carne molida, salsa de queso, sour cream, guacamole y tenemos todo para hacer nuestro pico de gallo, hacemos nuestro pico de gallo picando el tomate, la cebolla, el cilantro, salpimentamos y le agregamos el jugo de limón, lo mezclamos muy bien para que quede bien revuelto, ahora en una sartén llevamos la carne con sal pimienta y un poquito de aceite para que quede bien rica, esperamos a que cocine, una vez que esté lista, nos aseguramos que quede bien cocinadita y vamos a ensamblar nuestro burrito, ponemos la tortilla y una camita de frijol refrito, ella va calentando en este momento, le ponemos el quesillo, sobre el quesillo, la carne molida que sea suficiente para el burrito, se esparce un poquito pues que no quede muy regado, el pico de gallo y luego el guacamole y luego procedemos a cerrarlo con mucho cuidado, hay que tener en cuenta que está en una sartén muy caliente, entonces con cuidado, bueno tratamos de que vaya dorando, lo vamos cerrando en un estilo mexicano pues así me enseñaron, bonito, lo doramos por los laditos, bien doradito, una vez que esté listo ya procedemos a decorarlo con los crachos, para que quede más bonito le ponemos sobre los crachos, vamos a echarle pico de gallo primero, primero pico de gallo, luego guacamole, todo esto va formando unos colores bonitos, una buena presentación, después del guacamole, queso cheddar, queso cheddar así esparcidito y por último la sour cream y ya está listo nuestro burrito, bien presentado, recuerde que todo lo conseguimos en tiendas de uno, a precios muy económicos y una muy buena variedad, bien presentado, mira, vamos a ver, 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 Gracias.